Música Hola amigos, ¿cómo están? Hoy como siempre traigo algo sencillo que lo vi por internet ya lo habrán visto, algo para prender el carbón o la leña ya lo están vendiendo en internet, nada más que como siempre quise siempre quiero probar de hacerlo sencillamente con las cosas que tengo yo y probar si realmente funciona así que bueno, por ahí lo pueden copiar y si no lo pueden comprar a la gente que ya lo está vendiendo por Mercado Libre, vi que lo vendían este pequeño herramienta, minículo para prender carbón o leña ahora les dejo el paso a paso de cómo lo hice y ya lo vamos a probar a ver si funciona espero que les guste y bueno, un pequeño aporte por ahí a alguno le parece una tontería pero es para que todos vayamos aprendiendo ¡Gracias! 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 Gracias.